Vámonos inmediatamente al tema de hoy. Muertes en zona franca en frontera dominico-haitiana reaviva alerta por crisis del vecino país. Dos haitianos murieron ayer jueves y un número indeterminado de individuos resultaron heridos tras una trifulca originada en el parque industrial Codévi de capital dominicano y ubicado en la comunidad de Juana Méndez en frontera Tajabón-Aitín. El conflicto se originó porque supuestamente un seguridad de la zona franca golpeó a un empleado de nacionalidad haitiana y provocó reacción airada de sus compatriotas. Los dos muertos son haitianos y no está claro el número de heridos en la zona franca trabajan haitianos y dominicanos. Ante la situación, el personal dominicano fue evacuado por la seguridad del recinto. En tanto, un contingente de militares del ejército dominicano se mantuvo en los alrededores de la zona franca para intervenir en caso de ser necesario. Recordamos que hace varios meses en el plantel se produjo otro hecho violento el 29 de septiembre del pasado año. Miembros de una banda haitiana penetraron en forma violenta a ese recinto provocando varios heridos, un hecho que dio como resultado el cierre de las operaciones del lugar por varios días. Esa es la noticia. Ahí están las imágenes de apoyo. Y la pregunta del día. ¿Teme usted que crisis y violencia que impera en Haití afecta a República Dominicana? Ahí está la pregunta del día. Agarro el feedback 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o le vamos a responder su pregunta. No, yo no creo nada. Esos son los vinchos que hablan. Adelante, Francisco. Esos son los vinchos. Miren. Sí, porque así es que se ha manejado el tema. Yadira le va a dar una medicina. Bueno. Miren una cosa. Deben estarse arrepintiendo, como puse yo ayer, los propios promotores de la fusión. Y Dios no lo quiera. Todo empiece ahí, en esa fábrica. Dios quiera que todo no empiece en esa misma fábrica. Con la inclusión domínico haitiana. Porque siempre ha sido una promoción, la de la fusión. En un estado fallido, donde no existen instituciones con quien hablar. Y oiganme esto. ¿Cómo se van dando los episodios? Eso no es más que una provocación, producto del plan que existe de desestabilización que ha engendrado bandas. Ahora, las bandas entre sí, hay sectores humildes de Haití que han salido en su captura. Han salido en su captura. Eso pasa en la ciudad o en las ciudades. Pero ahí en la fábrica, Dios lo quiera que no sea en la fábrica, que se escriba la historia del proyecto de fusión, que ha sido el plan de ese propietario de Los Bichini, de Canadá, de Francia, Estados Unidos y Reino Unido de Gran Bretaña. Y por ahí María se va. Si no lo queremos entender como dominicanos, dejémonos de pendejadas. Mire por dónde viene Canadá. Estableciendo una ayuda o una oficina de ayuda a la policía de Haití. Qué burda y burdo el plan. En territorio dominicano es inadmisible que se pueda establecer ninguna oficina de apoyo al territorio, a la policía de Haití. Es lo primero. Pero ya vieron cómo vino Kamala Harris a hablar de una ayuda a Haití. A dársela a quién, si no hay planificación, si no hay con quién hablar. Y mi comentario general, vuelvo a repetir y no quiero ser pesimista. Dios lo quiera que no sea en la fábrica domínico haitiana, que empiece la vorágines de un plan malvado de fusión para hacer que República Dominicana cargue con el drama humano que es Haití. Bien. Gracias, Francia. Chirian, adelante. Es una bomba de tiempo. En este caso específico, en este caso que estamos tratando en el día de hoy, que es un conflicto en la zona franca, hay que buscar la causa generadora del conflicto y según la propia nota, fue un supuesto maltrato a un empleado por parte de un seguridad que provocó evidentemente el malestar y de ahí entonces el hecho de violencia. Tomando esto como premisa, tenemos entonces que inferir que no se trata de la violencia común de Haití, sino de un hecho aislado que se dio en ese lugar por esas circunstancias. De ahí a que la pregunta del programa, si usted cree que la crisis y la violencia que impide Haití afecta a la República Dominicana, no tiene relación con este caso. Eso es una opinión particular. No creo que un hecho que se dio en ese lugar, que es privado, con empleados, y una reacción de empleados contra la empresa o contra la seguridad de la empresa que ha generado violencia, tenga nada que ver con la situación general del país. Ahora bien, dejándose a un lado porque me parece un hecho aislado, la situación de Haití, evidentemente que tiene que buscársele una solución y debe ser una solución en Haití. Concuerdo con el compañero Francis de que hay países evidentemente que han dado muestras de estar interesados de que el problema de Haití se resuelve en la República Dominicana. Eso es un hecho cierto, más que evidente. Y uno de ellos específicamente, Canadá, el propio Estados Unidos, ya decía Francis que es Reino Unido. Yo me quedo con Estados Unidos y Canadá. Y Francia también. Ajá, y Francia, que han dado muestra de querer que el problema de Haití se resuelve en la República Dominicana, con que los refugiados, que el campo de refugiados, que la deportación, bueno, todo eso. Que yo creo que si se unieran los países y de verdad quisieran resolver el problema, los resolvieran. Porque Estados Unidos, cuando invadió a Afganistán, ¿se acuerdan? Sí. Para supuestamente resolverle el problema a la población, fue y no le preguntó a nadie. Y entonces, igual, pudieran hacerlo con Haití, entre todos, buscarle una solución, porque, ¿qué es lo que está sucediendo en Haití? Que no hay instituciones. Entonces, hay que institucionalizar Haití. Hay que llevar a Haití al orden. Y, una vez, ¿verdad? Con un cuerpo armado importante, con una seguridad importante, yo no creo que tenga mayor dificultad de resolver el problema de Haití. Bien. Sin embargo, si no hay interés, eso no va a suceder. Bien, gracias, Jean Fulvio. Bueno, yo he tenido la oportunidad de estar varias veces en Codévi y almorzar junto con los trabajadores en varias ocasiones. Y, Codévi es de Capital Dominicano, por Empresario Dominicano. Hubo un ensayo de mucha propuesta que hay de Empresarios Dominicanos de hacer en todo lo que es el límite fronterizo hacer campos industriales. Y, en Codévi suceden estas cosas reiteradas veces. No solamente fue el de ayer. Hay otros episodios que han pasado. Y, generalmente, están unidos, entrelazados con maltratos. Pero, es un buen ensayo para tomar conciencia, conocimiento de lo que se puede hacer y también de cómo se pueden desarrollar y aprovechar ambas naciones. Los empresarios necesitan mano de obra. y los países necesitan empresas para poder emplear a sus gentes. ¿Qué ha sucedido con Juana Méndez, que es la ciudad cercana a Dajabón? Que ha triplicado su población. ¿Por qué ha triplicado su población? Porque Codévi le da un espacio de trabajo. ¿Qué ha sucedido con Dajabón? Dajabón se ha mantenido estancado en materia de crecimiento humano. ¿Por qué? Porque somos dos países diferentes. De allí que no hay controles en lo que es la natalidad, que hay un poco de control. Pero también Codévi, como otras empresas, tal vez los salarios no sean tan atractivos para dominicanos, pero son atractivos para los haitianos. Y esto yo lo veo como un ensayo en el que se pueden sacar grandes lesiones, grandes lesiones. Y el caso de Haití y el caso que pasó en Codévi puede ser un reflejo también de lo que está pasando a nivel nacional. Señores, yo digo que los haitianos son muy pacíficos si nosotros comparamos la situación de vida que ellos están pasando allá. Poco pasa. yo digo también que ellos son muy nacionalistas, que no han arrancado para acá en turbas descontroladas, porque lo que se está viviendo allí es caótico. Entonces, el ensayo de Codévi debe de estudiarse a fondo y ver qué se puede hacer entre todas las naciones que tienen influencia en Haití, pero que dejen de hablar y que se pueda actuar. Bien, gracias, Fulvio. Saludamos y damos los buenos días a Carolina Medina. Hola, buenos días. Buenos días, equipo, Yerjan, Amado, buenos días, Fulvio. Hemos estado sin contenido. Estábamos. Ustedes han tenido contenido desde que inició el programa, ¿verdad, Yerjan? Vestida de azul. Adelante. Llegó el contenido. Miren, muchachos, realmente la violencia es significada en diferentes ámbitos. Nosotros podríamos deslindar si ciertamente es un tema propio de maltrato constante que se da en esta zona o este parque industrial o es la violencia propia que se está viviendo en la República Dominicana en los diferentes sectores, desde los centros educativos hasta en las calles, en los centros de trabajo. No, 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 el hecho de ahí es un hecho de violencia fuera de serie. Ellos quemaron la clínica, ellos quemaron en el cuartel porque es una zona empresarial binacional entre haitianos y dominicanos. O sea, lo que quiero como plantear acá es un tema porque como estamos hablando de un asunto de extranjeros, de haitianos, que es un tema muy sensible desde fuera, desde el ámbito internacional y por supuesto también en la República Dominicana que hay mucha gente que entiende que se maltratan a los nacionales haitianos. Mi punto aquí es diferenciar si ciertamente y que en otras ocasiones se han dado este tipo de maltratos es un tema de maltratar a los ilegales o a los haitianos o porque son haitianos o a estos trabajadores de las zonas francas o de la zona franca en este caso. ¿Qué es lo que se está dando? Es la violencia generalizada que se está viviendo en la República Dominicana o tiene ese matiz. Entonces, ¿en Haití mismo? Sí, y en Haití no es ni decir, ni decir. ¿Qué es lo que decía Fulvia? Entonces, si tenemos la realidad de que hay un tema de maltrato que se dé en este caso supuestamente por la seguridad a estos empleados y que esto fue lo que originó el motín los actos de violencia, hay que dejar de lado esta práctica, señores. Realmente, las zonas francas de por sí se entienden que son lugares donde al personal, donde a los empleados no se les da el mejor trato. Ni decir, imagino yo, en las zonas fronterizas y sobre todo si estamos hablando de documentados de nacionales haitianos. ¿Qué es todo lo que se da? ¿Qué es todo lo que se da y qué es lo que está pasando ahí? O sea, independientemente de qué gente sea, de dónde sean, a las personas no se puede maltratar. Ni un seguridad, ni el dueño, ni nada que ver. O sea, nadie. El personal de una empresa, de una zona franca, la gente, o sea, eso es inaceptable. Es lo que quiero plantear. Ese punto es inaceptable si es lo que se está dando así. Si es un tema de violencia generalizada, esto lo estamos teniendo en todas las partes del país, en todos los sectores, en todos los ámbitos de la vida del día a día, de la vida nacional. Entonces, ante todo esto, nosotros poder entender o que nos den la información acabada de cuál es la realidad, si es de manera constante, señores, las zonas fronterizas que son muy, muy ocupadas o que están siendo muy usadas para vivir y para hacer vida laboral y para instalarse, señores, son mini-haití lo que nosotros tenemos en nuestra frontera y ni decir en las zonas de trabajo. tenemos que lidiar con este tema, tenemos que lidiar con el asunto del maltrato, tenemos que lidiar con el tema migratorio que tiene la República Dominicana y tenemos que ver con esas situaciones que se puedan dar porque inmediatamente tenemos a los países hablando del tema que tiene que ver con la violencia, con el maltrato hacia los nacionales haitianos. ayer veía la información de que Canadá va a instalar en la parte fronteriza me parece que es oficinas o va a aperturar como centros de apoyo para la policía haitiana. O sea, a ese punto está... ¿Por qué no lo instalen en Haití? Que lo instalen en Haití que lo necesitan. Tuvieron que salir las embajadas... Pues no nos engañen con eso. Las embajadas de... Pero la República Dominicana no está obligada a darle apoyo a ninguna nación. De esta isla... No, de esa naturaleza. Esta isla que alberga a muchos ciudadanos haitianos y que en la mayoría son negros. Una isla por acá cerca... Sí, ahí está San Quí, San Martín... No, en Caicos y... Bueno, en Caicos y... No lo aceptan ni... Las embajadas las quemaron hace dos días. Ustedes no han visto esto. Debió el personal diplomático que salir. Cierro, amado. A este punto está la nación haitiana. ¿Qué va a pasar con esa gente? Mire, yo escuchaba ayer Jan decir de que, bueno, es un hecho aislado. Los acontecimientos que aparentan menos importantes en la historia universal han provocado grandes conflictos. Por ejemplo, por ejemplo, la ruptura del triunvirato en Roma provocó la guerra civil romana. que al final Julio César se quedó con el santo y la limosna. La invasión de Alemania a Polonia provocó la segunda guerra mundial. Una de las guerras a nivel mundial donde casi todo el mundo conocido en ese... Bueno, todo el mundo es el mismo de hoy intervino y finalmente murieron una cantidad de gente que cualquiera se desgarra la vestidura. solo los judíos muertos por Hitler en Alemania eso es una noticia para uno de agarrarse la vestidura literalmente. Literalmente. La invasión de Francia la cabeza de la cual la llevó Napoleón I Napoleón Bonaparte fue precisamente por una renuncia del zar ruso a un acuerdo que se había hecho previo. O sea, estamos hablando de que eso esos acontecimientos aun cuando parezcan mínimos pudieran provocar. O sea, ahora yo le voy a decir algo. No quisiera ser ave de mar agüero pero indudablemente que yo veo que nosotros con Haití tenemos una lucha inevitable. Entre Haití y la República Dominicana se va a producir un enfrentamiento inevitable. ¿Por qué? Sencillamente por lo que pasa allá y las circunstancias y situaciones que están acá. nosotros tendremos en algún momento que enfrentar el tema haitiano enfrentarlo con virilidad con responsabilidad tendremos que hacerlo en algún momento porque cada día nuestra nación está siendo invadida pacíficamente como dijo Manuel Arturo Peña Valle en una carta que escribió le dijo si nos descuidamos nos van a invadir a la callanda. ¿Pero en qué año fue eso? ¿50? 50 y pienso 57 más o menos si mal no recuerdo. Nos están llevando a eso la nación es desarrollada claro ¿Qué tú vas a hacer con los haitianos? Cuando tú tienes aquí una enorme cantidad de haitianos que tú ni siquiera sabes cómo se llaman ¿Por qué? Porque su país no tiene condiciones para darle un acta o un documento que lo identifique por ejemplo esta gente de inmigración sacan 10 huaguas llenas de haitianos que son cuántos suponte tú que cada huagua coja 60 personas suponte serían 600 ¿verdad? Sí pero mientras esos 600 salen del territorio nacional a través de la frontera para Haití entran miles entran miles ¿Por dónde? Bueno yo no sé si ustedes vieron un video que yo envié al chat de nosotros es que el caso estadístico de las parturientas pero espérate porque ese otro elemento yo te estoy hablando de un elemento ese elemento y el otro elemento son las parturientas porque esas parturientas después que paren ¿a dónde van? ¿Quién las controla? ¿Qué tú sabes qué hacen? Ahí hay este hombre que era presidente de la junta Castaño Guzmán dijo una vez habló una vez de la invasión del vientre o sea nosotros tenemos una situación peligrosa a nosotros nos quedan 20 años de acuerdo a las estadísticas exactamente ¿cómo así? como sociedad como etnia sí porque aquí es una sustitución de etnia lo que pasó en los barcanes y por allá con Kazajstán es lo mismo en materia y aquí y aquí y aquí